Los jueces del tribunal colegiado en Puerto Plata repartieron 90 años entre tres jóvenes que son acusados y encontrados culpables de torturas y actos de barbaries en contra del joven Wilmy Batista en un hecho ocurrido el 9 de junio del 2018. Se trata de Juan Carlos Ortega, de María Elvira García y de Juan Miguel Santiago, los cuales golpearon y torturaron al joven Wilmy Batista sin piedad alguna. Entre las torturas cometidas estuvieron quemarlo con una plancha, golpearlo y hasta introducirle un palo por el ano, entre otras cosas.